Este sábado 16 competimos en la ciudad de Carabó, en Valencia, donde ocupé el primer lugar en la categoría Élite de 20 kilómetros marcha, donde vieron 7 competidoras. Mi tiempo fue de 1 hora 42, haciendo el registro para participar en los Juegos Bolivarianos en Trujillo en el mes de noviembre, que se realizará en Perú. La marca seguida era 1 hora 43. También estamos esperando la esfera de la selección que llevará la Federación Nacional Atletismo para la Copa Panamericana en Guatemala, que es el 25 de mayo. Esta fue una competencia dura, nos están pidiendo registros, pero súper bien porque agarramos 4 medias de oro, un cuarto lugar y dos quinto lugar y un sexto lugar.